Partida, la largada es bastante pareja, viene por fuera Halloween Girl a la delantera Ocupa el segundo lugar Mandina Leidy, en el tercero anda por la parte exterior de la cancha La yegua, niña bonita, cuarta Huracán Andri, queda característica en el último lugar Halloween Girl está dominando el clásico hípica nacional En 23, dos quintos, los primeros 400, Halloween Girl adelante En el segundo corre la yegua, niña bonita, en el tercero Mandina Leidy, cuarta Huracán Andri Bastante lejos, característica en el último lugar Van a la recta de enfrente, Halloween Girl galopando cómodamente la prueba Sin embargo, niña bonita se acerca y también lo hace a Mandina Leidy por la parte interior Cuando dejan 48-1 los primeros 800, Huracán Andri anda cuarta al costado de Mandina Leidy Y la yegua, característica última, bastante lejos Halloween Girl dominando a la yegua, niña bonita Insiste para el tercero Mandina Leidy en el cuarto Huracán Andri Los 800 en 48-1, ataca por fuera Mandina Leidy contra la puntera Halloween Girl En el tercero niña bonita y en el cuarto lugar Huracán Andri Para la yegua, Mandina Leidy por fuera contra Halloween Girl que se resiste 1-12-4, los 1200 metros cuando giran la última curva Entran en la recta final, Amandina Leidy por fuera, Halloween Girl por dentro Está dominando la yegua, Amandina Leidy por la parte exterior Halloween Girl queda en el segundo, avanza para el tercero, niña bonita Domina Amandina Leidy, la mille 1-37-2 Vuelve a Halloween Girl por dentro pero les gana Amandina Leidy en gran forma Como los reales del guerrero, el 1 Amandina Leidy número 1 754 el ganador, segunda Halloween Girl en el tercero, característica Cuarta niña bonita, última Como los reales del guerrero, el 1 Amandina Leidy, la mille 1 Amandina Leidy